En la cual, fueron usados como esclavos, pero sin embargo, Gonzalo Guerrero empezó a aconsejar a ese cacicargo con técnicas de guerra, ganándose su confianza y siendo nombrado consejero de guerra. En la cual, pues fue traído como regalo al cacicargo Chastemal, del cual su cacique era Nechan Khan. Gracias por ver el video. Y bueno, Gonzalo Guerrero la acompañaba a todo evento bélico, a tal manera que empezaron a ganar territorios, llegando a tener el control de la zona sur y parte norte de lo que hoy es Belice. Y en una de esas, pues el balán de Chastemal, se mete en un problema con un cocodrilo, salvándole la vida a Gonzalo Guerrero. En la cual en agradecimiento le estaban otorgando su libertad, sin embargo, él no la quiso recibir porque dijo que estaba muy contento en este lugar. Para esto, ya Gonzalo Guerrero ya tenía perforaciones y escarificaciones, es decir, se había apulturizado. Gonzalo Guerrero, al no aceptar la libertad, le fue otorgada como premio a la hija del cacique Nechan Khan, con quien se casa y procrea los tres mestizos. Los cuales, pues se tiene en la investigación, que fue en la zona arqueológica de Uxtancá, la cual se ubica a tan solo ocho minutitos de nuestro bello Chastemal, en la población de Calderita. Es por este hecho histórico, el cual, pues a Chastemal se le conoce como cuna del mestizante. Lázaro Cárdenas del Río Fue un presidente de México de 1934 a 1940. Durante su campaña política, le dijo al pueblo de Quintana Roo que si él ganaba estas elecciones, anexaría una vez más como territorio federal a nuestro bello Estado. El cual lo cumple en 1936 cuando anexó una vez más a Quintana Roo. A su mano izquierda tiene su glorieta, la cual para nosotros es muy simbólica. Y en esta glorieta se encuentra labrada la frase, yo ganase la presidencia, los anexaré como territorio federal una vez más. Y bueno, para que se tengan así, les permiten visitar el Congreso, pueden apreciar parte de lo que nos ofrece este espectacular a su mano izquierda. Es parte de lo que hay en el Congreso del Estado, es un mural que se recorre a manera espiral, lo cual nos refleja que la naturaleza está presente y el ciclo de vida eterno. El periobispo de ayer, Chutumal de hoy, fue considerado un cajerío de madera. A su mano derecha van a empezar a pasar una casita anglo-caribeña característico del siglo XX, la cual tiene un tinaco conocido como curvato donde se almacenaba el agua de lluvia para realizar los quehaceres del hogar. En su interior hay una maqueta, este es el Museo de la Maqueta, el cual inicia en 1986, y es obra del chutumaleño Luis de San Martín, que a través de sus acuerdos, de sus recuerdos como tal, empieza a realizar casitas chiquititas, que hoy están resguardadas en este lugar, ahora siendo, pues, un recuerdo de aquel payo obispo con 32 manzanas, calles arenosas y con cales. A su mano derecha empiezan a haber más casitas de madera. Las casitas de madera eran realizadas con maderas duras como jabín, caoba, ciricote, cedro. Las paredes eran realizadas a doble forro, las casitas en su estructura inicial eran levantadas a un metro de la tierra con la finalidad de que no entre humedad ni tampoco animales, y las láminas de cinglas cuales conforman sus techos de dos aguadas eran traídas desde la Gran Bretaña. A su mano derecha van a ver un poste de madera. Si nos fijamos bien, tiene un madero incrustado, que representa la velocidad que trajo consigo el huracán Yanet la madrugada del 27 de septiembre de 1955, cuando entró a nuestra bella capital. Así también, el área que empezamos a ver a nuestra mano derecha es conocido como el Parque Rensame. Aquí los papitos de aquel Chetumal traían a los pequeñines a jugar y ellos se iban a platicar, ya sea al Parque Hidalgo, a escuchar a la orquesta de música la cual se colocaba en el kiosco, o iban a apreciar estrenos de alguna obra, de atrás, alguna película, en lo que viene siendo el Teatro Ávila-Chamacho. A su mano derecha ven la plazoleta del Parque Hidalgo, mejor conocido como explanada de la bandera. El par tiene un obelisco de 45 metros de altura, que hasta en la parte de arriba tenía cristales de colores verde, blanco y rojo, las cuales al iluminarse proyectaban la bandera nacional. Este obelisco data desde la Segunda Guerra Mundial. Los cristales, los cuales funcionaron como faros, se dañaron durante el paso del huracán Yanet, y en su institución es cuando se coloca un reloj y en letras doradas nombres de redes nacionales de reforma, revolución e independencia. En la parte de frente está franqueada por dos águilas, las cuales también tienen una soldadera, y una tabandera donde se eleva el Ávaro Patria. A su mano derecha van viendo el palacio de gobierno actual. Ese palacio, en sus inicios, era de madera de dos niveles. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 1928. La estructura inicial fue sustituida en 1946 durante el mandato de Margarita Ramírez, ya que en este lugar, pues, fungía como oficina de educación federal. Aquí estuvo ubicada la primera cárcel, así también habitó el gobernador. A su mano derecha, la plazoleta de Plaza del Centenario. En este lugar descansan las cenizas de nuestro fundador, de Otón Pompeyo Blanco, Núñez de Cáceres. Chetumal, en sus inicios, era una zona considerada como zona libre, la cual la principal entrada de economía eran los aranceles. Al perder alrededor de 1970 la zona libre, en este lugar se decide tomar como capital en el cual se sientan los tres niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Así también, en nuestros inicios como capital, la educación solamente llegaba al tercer grado de primaria. A la entrada del general Rafael de Melgar, para ser este, así que el más alto rango o mando en esta región, cuando éramos territorio federal, empieza a incursionar en los niveles educativos, trayendo la escuela Benito Juárez, siendo considerado el primer preescolar, la escuela Belisario Domínguez, la primera escuela primaria en nuestra localidad, así también la primera secundaria. Junto, empezó las gestiones de esa secundaria, las cuales se culminan con el presidente Aldoifo López Mateos. Y cuando, este, en Checomal, empieza su etapa educativa en México. A su mano también derecha, ven la plazoleta conocida como Parque del Renacimiento. En este lugar se ve la escultura, la cual demuestra el valor y coraje que tuvo el pueblo de Checomal durante el paso del huracán Yanet. Entre los viajes, nace esplendoroso Yanet. Entre sus manos tiene un bebé que representa el renacer de nuestra capital, una casita de madera, la cual refleja la casita que se desplazó a 300 metros con 28 personas en su interior, y cuerpos de auxilio salvaguardando vidas humanas. ¡Gracias! 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 Sol, arena y mar, en las raíces de nuestro pueblo por su distancia Chetumal es cabecera del municipio de Otón Pompeyo Blanco el municipio más grande en Quintana Roo en el cual se puede encontrar lo que viene siendo naturaleza y cultura el área que estamos recorriendo en estos momentos es el lugar de donde empieza la historia de la tamalera una mujer de edad avanzada, la cual se apostaba en la entrada de la feria del pueblo, la feria de la frontera sur y le empezaron a correr porque daba mala imagen en la cual pues ella al retirarse les dijo, cada vez que fueran a realizar esa feria o esa fiesta del pueblo les iba a llover y hasta el día de hoy se cumple la maldición de la tamalera la turba de la frontera y sube en la región a su mano izquierda la glorieta de la libelia parte de ese corredor escultórico Chetumal la libelula para nosotros representa visita inesperada es decir, aletrada a una vivienda es que alguien va a llegar sin haberlo invitado pues ni que fuera un visitante esperado en nuestros hogares el coche río del payo obispo fue ubicado por primera vez en el corredor de la frontera en el corredor de la frontera por el payo obispo y el rey de la frontera último virrey de españa el cual descubría casi casi manera el medio de la celda el cual danzaño que existe que en el cual no se lo conocen era práctica los sigueles inclusive de los sigueles los sigueles los sigueles pequeños pueblos conocidos pequeños parecidos a los que encontramos los sigueles las cuentas el caribe no se oye cantar a su mano derecha al fondo de la bahía el principal el espacios que agujan a nuestra localidad a través de la formación conocida como carmita, la cual llegaba muy temprano en nuestra localidad atraemos y fumas como pueden ser pezos, léctubes, chocolates entre muchas otras comunidades, a su mano derecha ven el lugar actual de dos partes de los hombres que en su ciudad de Cicaraya ven que son de sustento para sus familias y el espacio que empezamos a recorrer a nuestra derecha es área del muelle fiscal el muelle fiscal tiene sus inicios desde 1898 cuando llega a aquella aduana marítima en sus inicios pues era un puerto de abrigo en el cual pues llegaban pequeñas embarcaciones pesqueras que venían desde Ixcalat venían desde Cucacontejo a traerles y sumos como les mencionaba, esa embarcación conocida como la carmita es muy importante para que sean así también los pescadores llegaban muy temprano como a las 9 de la mañana y venían los pobladores con sus respectivos sabucanes a comprarles el producto el nombre original de este lugar es Nachicocón Nachicocón pues es un halach huidí proveniente de la familia de Cocón de Sotuta el cual muere en 1546 hermanos de Francisco de Montejo el Sorrino fue una persona lo cual evitaba que a esta población llegara a la evangelización lo cual pues defendía sus tierras y su cultura por eso la importancia para nuestra capital hoy en día el muelle fiscal es el puerto de salida para San Pedro Belice a través de Don Guadalcanfis y tiene lo que viene a ser un corredor escultórico de deidad de España aquí también en la plazoleta principal se ve una escultura que representa a este halach huidí en posición de guerra y letras de Chetumal e Liguananada la letra de Chetumal tiene el mismo las cuales mencionan su significado Chetumal proviene del vocablo maya Chaxtemal que significa lugar rodeado de árboles de chapé el árbol de chapé es un árbol rojo es por eso que la producción que podemos decir de Chetumal significa lugar rodeado de árboles rojos somos una ciudad más sentada a la orilla de una bahía del mismo nombre bañada por el río de la bahía es bañada también por el mar Caribe la bahía de Chetumal aguarda gran variedad de especies de pescados por ejemplo la chihuah es un pescado muy conocido y muy sabroso de agua dulce en nuestra localidad la cual se pita también en la bahía tenemos en este lugar la famosa frisa entre muchas otras especies la ciudad de Chetumal se caracteriza por su tranquilidad con su legado cultural y natural por ejemplo tenemos genotes si les gusta cerrable vayan al cenote del cocodrilo cerrado ahí se practica o si quieren hay que ver el trabajo ahí en la ciudad de Calderitas en el cual pues nos llevarán a la isla de Tamacate el primer lugar en Ciccararroz le bajó el terrián para vigilar el terapé el terapé de más de los que no han estado en la ciudad de San Juan con la ciudad de los que no han estado en la ciudad y las especies comunales en el que vivió la humanidad en el que vivió la humanidad El pueblo se utiliza con los pueblos, los vendedores y digitales que tiran salchichas, guajitas, líquidas, los copacitos. La manera de traducir estas cosas para una media fotografía es una red. En este lugar se trata de encontrar antojitos y cofres realizados por las conversaciones de la ley. En este lugar se trata de encontrar antojitos y cofres realizados por las conversaciones de la ley. En este lugar se trata de encontrar antojitos y cofres realizados por las conversaciones de la ley. En este lugar se trata de encontrar antojitos y cofres realizados por las conversaciones de la ley. En este lugar se trata de encontrar algo de entrecenso y cofres realizados por las conversaciones de la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.